hola amigos de youtube estamos aquí en un obvio para el canal y estas presentando The sims 3 chicos el episodio número 3 bueno recordemos que lo dejamos donde estamos donde lo habíamos dejado y bueno estamos muriéndonos de hambre nuestro nuestro refrigerador está roto y nuestra televisión también así que lo que vamos a tener que hacer es ponernos a trabajar y obviamente reparar esto o sea hay que comprar el kit de reparación y bueno vamos a ver qué onda bien son las 0053 bien vamos a a poner sueño largo mira bien cobramos 100 voy a aquí a la casa de empeños ir de compras y si no me equivoco bien está cerrada donde era entonces ir de compras es que vamos a morir en cualquier momento de equipo kit de reparación acá 200 pesos perfecto vamos a que la casa y vamos a obviamente reparar nuestro refrigerador bien aquí reparar perfecto completa el circuito arrastra los componentes estropeados a la basura y sustituyela por otros nuevos del tipo adecuado antes de que el tiempo se acabe si arreglas un circuito ganarás a un punto de habilidad de reparación perfecto o sea creo que esto hay que tirarle a la basura y esto también que lo que está dañado entonces ponemos uno aquí y ponemos pero como este ahora sí y listo el nivel de habilidad de tu sim ha aumentado ligeramente perfecto 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 y ahora sí a comer un aperitivo porque vamos a morir si no perfecto deseo caducador estar entretenido durante tres días bien vamos a comer un aperitivo de nuevo y vamos a reparar la televisión muy bien hay que tirar esto a la basura hay que tirar esto bien y poner esto aquí ah ah y como se hace esto ah ah acá no amigo como es esto ah ahora sí perfecto el nivel de habilidad de tu sim ha subido un punto perfecto hay un nuevo mobiliario disponible ok te ven 300 dólares vamos a ver la tele así nuestro sim se entretiene un poco perfecto asustar a otro sim preparar un mini strong comprar equipo de jardinería cultivar algo bien voy a ver aquí en el mobiliario bien invitar a buscar trabajo bien voy a tocar aquí nuevo mejora tu casa bien hay una mejora disponible para tu casa pero no te lo puedes permitir coste mejora mil simoleones perfecto bueno entonces eh voy a salir a la ciudad bien quieres ir a la ciudad exacto amigo bien vamos a darle aficiones ir de compra y vamos a comprar un equipo de jardinería bien tengo una nueva tengo una nueva idea vamos a pescar si vamos a pescar sé que es algo raro tipo vamos a pescar de noche no sé si es algo normal pero bueno vamos a ver quiero visitar el lago si quiero ir a visitar el lago perfecto bien vamos a darle aquí y vamos a poner ir de pesca vamos a ver si pescamos algo a ver cómo es que se juega esto inclina a a pescar inclina el dispositivo para atraer a los peces espera que piquen y a continuación realizan un breve movimiento rápido y hacia arriba para enganchar tu presa en el anzuelo si pescas un pez ganarás un punto de habilidad de pesca perfecto bien ahí está y ahora arriba pero cómo ah claro claro es todo bueno en el celular perfecto pescamos el nivel de habilidad de tusima ha aumentado ligeramente perfecto lo hacemos de nuevo ir de pesca tusima atrapado a lo siguiente vamos a ver qué es lo que pasa cuando pescamos 5 y le damos un barro un barro ok creo que estamos completando un deseo porque nuestro sim quería quería algo de eso si no me equivoco bien vamos a inclinar aquí y le damos para arriba perfecto está bastante fácil pescar eh nada mal el nivel de habilidad de tu sim ha aumentado ligeramente tu sim ha atrapado lo siguiente vamos a ver qué es lo que pasa cuando pescamos 5 bien bien o sea de hecho está programado para que lo pesquemos no o sea así de una porque aparece ahí y listo muy bien bien estamos subiendo y tenemos 3 o sea somos ya tremendos pescadores por decir así quien lo diría bien ah bueno este es diferente este ya no es el mismo yo quería atrapar todos de la misma raza de la misma especie así o sea quería ver qué es lo que nos iba a dar bien un pargo la verdad que desconozco si existen estos tipos de razas ah mira que hay un men acá saludar a Juan saludar hola amigo hablando de peces ahí Juan ahora es una persona conocida para ti oh bien amigo bien vamos aquí voy a pescar acá bien me chupa un huevo Juan adiós sí chau o sea vino sol para hablarme y se va no me interrumpiste hijo de tu madre bien bien aquí tenemos al mismo y tiramos para arriba perfecto uh este es distinto a los otros dos eh me parece eh o no sé ah no es un pargo también mira bien vamos de pesca de nuevo inclina el dispositivo hacia la derecha o sea re raro era el men porque se ponía a pescar de noche cuando no había nadie bueno no sé si es raro la verdad o sea fui a pescar las veces que fui a pescar en la vida real fui de o sea al mediodía y de tarde pero de noche jamás bien aunque quizás algún día lo haga yo que sé bien aquí tenemos al pargo de vuelta quiero ver qué pasa cuando pescamos 5 de 5 bien tiramos para arriba y perfecto tenemos 3 de 3 bien con el que estamos más cerca es con el gris que no sé cómo se llama tu sim tiene un nuevo deseo bofetear otro sim ah perfecto vamos a hacerlo entonces bien eh no has conseguido aumentar la pesca pero qué si yo jamás yo ni siquiera tiré bueno acá tenemos de vuelta el pececito este esta vez si te atrapo eh esta vez te atrapo toma perfecto pana tenemos 5 de 5 bien y ahora no sé qué sigue bien nos vamos a la casa no son las 00 amigo no nos va a dar para trabajar el día siguiente ah no igual hoy es sábado mañana domingo se pone hasta tarde podría hasta haber hecho una siesta una siesta una fiesta saben qué voy a hacer una fiesta había dicho que iba a hacer una fiesta vamos a hacer una fiesta bien un bebé para mi casa bien quieres ir a casa? si quiero ir a casa muy bien vamos a darnos una ducha muy bien y enseguida vamos a invitar a ver tenemos ah somos redes sociales solo que conocemos una señora sola osea vamos a conocer a más mujeres y podemos invitar a mucha gente pero eso quizá sea para el episodio que viene así que bueno lo que vamos a hacer ahora es no creo que está bien de comida vamos a dar un largo sueño esto no y perfecto ah pero nosotros creo que tenemos peces en el inventario osea no no se si tenemos 5 ah voy a ver si se puede hacer algo con esos peces bien buen día amigo preparar una comida minestrone igual no tengo lo necesario osea pero bueno quiero ver a ver si puedo bien tu sim no tiene todos los ingredientes ok bien entonces que vamos a hacer vamos a ir a la ciudad y vamos a comprar lo necesario o no vamos a pescar directamente osea no se porque tenemos estos peces pero no no se que se puede hacer con esos peces pero bueno no importa no problema también quiero ver cuanto cuestan los autos quieres ir a la ciudad bien acá en aficiones ir de compras perfecto equipo de pesca fertilizante semilla no estos son semillas no no vamos aquí entonces al supermercado y vamos a poner ir de compras bien y aquí están los autos eso es lo que me interesa bien a ver zanahoria, maíz, berenjena, cebolla, patata, espinaca tomate quiero saber como se hace minestrone no se como mierda se hace minestrone ok no importa osea no hay nadie en la ciudad que tenga auto o por lo menos eso bueno si he visto gente con auto pero vamos a ver vender coches vamos a ver cuanto cuestan bien bienvenido al concesionario porque gastarse el dinero en taxi cuando te puedes motorizar eh si tenés razón precio de compra dos mil y precio de venta es de mil ok osea si cuestan una fortuna todos no soy pobre amigo soy latinoamericano no voy a poder comprar no se vamos a conocer gente este laboratorio voy a venir acá a la casa de marcelo y teresa no se si ya había venido antes bien ah mira acá justo hay un auto de hecho hay dos autos Jaime tiene auto bien es rico entonces bien nosotros no tenemos quiero visitar esta casa si quiero visitar esta casa vamos a conocer un poco de gente así para el episodio que viene hacemos una fiesta bien ah creo que ya había venido esta casa o no se ah como que son rockeros no como que son todos bien voy a tocar acá la puerta vamos a llamar tu sim tiene mucha hambre es conveniente que lo alimentas antes de que se muera ok bien vamos a golpear si ya voy vamos a socializar y después y después hablamos bien hablamos de peces marcelo es ahora una persona conocida para ti perfecto voy a ir acá voy a conocerlos así voy a ver si hasta podemos vivir acá imagínate me hago amigos de estos men les robo todo bien vamos a saludar a teresa what the fuck no miren este almorochu se desvistió ahí se tiró al agua yo que tipo what bien si solo hablas de pez bien tremendo televisor eh bien este este morocho es raro eh vamos a ser gracioso o sea que aparte quien se pone quien se pone esos zapatos y un short así y un smoking o yo que se que bueno vámonos para la casa porque nos estamos muriendo ya al menos ya conocimos a dos personas y podemos socializar después o sea y hacer la fiesta bien lo que falta ahora es que se nos muera nuestro sim ahí eso sería demasiado fail bien acá vamos para casa como que tenemos un montón de vecinos ahí alrededor pero ni siquiera ni siquiera hablamos con ellos jaja bien perfecto quieres ir a casa si quieres ir a casa si quieres ir a casa bien primero vamos a darle un baño bien bien después vamos a encender la radio no 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 primero no espera hice todo mal bien tu sim nooooo tu sim ha muerto de hambre nooo pero yo que estaba cancelando los cosas para poder comer amigo nooooo bueno no puede ser nuestro sim ha muerto de hambre y yo planeando una fiesta bueno ahí vemos es épica la canción y es como que WTF esa luz ahí y no se quien nos fue a visitar calculo que nuestros amigos pero bueno amén y bueno chicos como vieron ahí hemos muerto o sea terminó siendo todo fail este episodio porque en si arrancamos bien íbamos conociendo gente y todo pero bueno nuestro sim falleció la verdad que hasta lo que yo sé en otros sims podemos hacer un pacto con la muerte o algo de eso y nos deja sobrevivir o lo que tengo entendido pero bueno aquí parece que no así que bueno fin de serie espero que les haya gustado esta serie chicos espero que les haya gustado el video ya sé que fue muy corta la serie pero es que yo tenía planeado esto yo tenía planeado que sea una miniserie atentos que si vienen nuevas series chicos gracias por apoyar gracias por apoyar esta serie así que bueno espero que les haya gustado el video fue como los demás pero fue corta la miniserie vamos a llamarle miniserie así que bueno quizás si recibe si veo que la serie recibe mucho apoyo en un futuro se me da por traer los sims 4 de pc yo que sé depende todo están ustedes chicos así que bueno darle like chicos y espero que les haya gustado el video ya sabes que si te gustó me puedes regalar un like y suscribirte si no estás subrito compartirlo en la red con tu madre padre ablita con cualquiera chicos así que bueno nos vemos hasta la próxima amigos y adiós adiós